Quieres echarme al olvido, pero se reparte el alma Mucho tiempo fuiste mía, sé que no encontrarás calma Yo le quisiera ayudarte, no puedo contradicirme Mucho tiempo fuiste mía, es difícil despedirme Podrás irte de mi lado, por otro podrás cambiarme Podrás hacer lo que quieras, pero no dejaré amarte Yo le quisiera ayudarte, no puedo contradicirme Mucho tiempo fuiste mía, es difícil despedirme Podrás irte de mi lado, por otro podrás cambiarme Podrás hacer lo que quieras, pero no dejaré amarte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!